Put your hands in the air for car Unido Dicen que somos de los más temidos Porque siempre damos contenido Aun cuando estamos afligidos Contenido Camino Con lo que veo no siempre me animo Aunque ya no tengamos mil amigos Nos vamos a bajarle al contenido Al contenido Camino Con lo que veo no siempre me animo Aunque ya no tengamos mil amigos Nos vamos a bajarle al contenido Al contenido Vamos a hacer esto como antes se hacía Como antes se hacía Yo vivo muy lleno de Dios Por eso mi música no está vacía Hace 18 mani lo decía Lo decía Inmortal El que salva en medio de toda esta Porque vida Tenemos reserva de gracia Siempre estamos full, 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 full Tiniega se esparce cuando soltamos de esta luz No importa la estatura El centro del equipo es el su, 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 su Letra que construye la mente Bebete pa'l club Bebete pa'l club Y yo tiro el pique con el que se pican Dicen que pasé de la raya Hasta la maldad escucha el contenido Y en reverencia se calla Yo no tengo nervios Mi verso se swish Cuando les quema la malla Pues hay miles de guerras que puedo pelear Pero escojo la buena batalla Camino Con lo que vos no siempre me animo Aunque ya no tengamos mil amigos No vamos a bajarle al contenido Al contenido Camino Con lo que veo no siempre me animo Aunque ya no tengamos mil amigos Vamos a bajarle al contenido Al contenido Llegaron los profesores pa'l clases no se tarden Busquen el diccionario la palabra hasta que arde Yo sé que estás acostumbrado las letras Kindergarten Pero mi flow es MVP, mi barba a los hard days Tiene que cambiar los monótonos Su música suena dura y su letra no Yo sigo con el cielo unísono Aunque en la tierra sea pequeño como un átomo Yo sigo en la mía ahora con Helium Obedeciendo a Dios no a la multitud Pensaba que los libra de un ataúd y le rompe la cubana de la esclavitud Me han dicho Bajaledo tu escritura suena dura Tarta cosa con dulzura y así más plata factura Pero desde realidad del inmortal y vida dura Traigo el contenido que siempre ha sido la cura Contenido Dicen que somos de los más temidos Porque siempre damos contenido Aun cuando estamos abridos Contenido Vino Por lo que vos no siempre me animo Aunque ya no tengamos mil amigos No vamos a bajarle el contenido Al contenido Manimonte Nos vamos a bajarle el contenido El UL Voices Manimonte Soprano El UL Voices Yo Carde El Soprano Siempre contenido Destruyendo el futuro Con una barra a la vez Contenido Elemental Por nuestro hijo papi Let's go Let's go bro l las Hoy Gracias por ver el video